Aprovecho este momento para agradecer a Cali como vamos y también al Valle Hoy en donde también estamos transmitiendo a través de Facebook esta emisión de noticias. Ahora me traslado nuevamente al barrio El Gran Limonar, al sector de la ciudad en el sur de Cali, donde están mis compañeros Laura Ruiz y Carlos Plaza. Laura. Camila, audiencia 8 y 14 de la mañana desde acá, desde este sector conocido como El Gran Limonar. Hace unos instantes les decía que este barrio tiene 55 años de fundados, este sector tiene tres etapas, El Gran Limonar, Limonar 1 y 2. Estuvimos con ellos hablando desde el martes con todos los habitantes y escuchando sus inquietudes. Una de esas es la invasión del espacio público y también la contaminación auditiva que se está generando por el aumento que ha habido en los últimos meses acá en el barrio de establecimientos nocturnos. Ellos lo que dicen es que a pesar de ser una zona mixta, pues podrían convivir con estos bares y restaurantes, pero con más controles de las autoridades. Esta es la denuncia. Según el último censo de Asobares, en toda la zona conocida como El Limonar, hay registrados más de 100 negocios entre restaurantes, bares y gastrobares. Y aunque esto ha aportado la reactivación económica de la Comuna 17 y todo Cali, los residentes del barrio manifiestan inconformidad en la invasión del espacio público y contaminación auditiva que generan los clientes o visitantes de estos negocios. Se pintaban las zonas en que no se podía parquear y se respetaba, pero hoy en día todo eso está lleno de carros, los ponen al frente de la casa, hay que estar buscando el tipo de cuidador para que nos debía. Aseguran que se puede convivir en el barrio como zona mixta, sin desconocer el aporte económico y la diversión que estos establecimientos pueden aportar, pero que ha sido difícil llegar a acuerdos debido a la falta de atención de las autoridades a esta problemática. Desde el día jueves en la noche, viernes en la noche, sábado en la noche y domingo en la noche, las calles del barrio se vean ocupadas por vehículos de gente que hace presencia en esos lugares. Hicieron un llamado especial a la Secretaría de Seguridad y Justicia y de Movilidad para establecer más mesas de trabajo que permitan ponerse de acuerdo en horarios y días especiales para los controles viales y el ruido en todo el barrio. Además de eso, ellos dicen que llevan más o menos unos cuatro años pidiendo entonces a las autoridades que con el control vial, pero también con el control de seguridad puedan llegar a mesas de acuerdo. Acá entre las personas que tienen comercio, pero también los habitantes que llevan tantos años viviendo en este sector. Este sector hace parte de la comuna 17, una comuna que tiene muchos árboles en la ciudad, pero que aquí precisamente en el barrio hay unos tres que están dañados y a punto de caerse. Cerca a casas de la iglesia, pero además de eso, algunas raíces viejas de otros árboles que se están saliendo en las calles y ellos temen a que hayan accidentes de tránsito debido a esto. Hicieron un llamado al Dagma para que los atienda, para que venga, para que visiten y conozca qué está pasando con los árboles de aquí, de este barrio, el Gran Limonar. La comuna 17 tiene alrededor de dos mil árboles de esos, casi la mitad están ubicados en el sector del Gran Limonar. Árboles que según sus habitantes están enfermos desde hace varios años, en donde no han tenido respuesta de las autoridades de cuándo serán intervenidos. Son árboles que están dando peligro a la gente. En mi cuadra hay un árbol que está justo donde está la energía y está molestando mucho y está recostado a un poste totalmente y no hemos podido que el Dagma nos solucione ese problema. Lo que más le preocupa es que alguno de estos árboles caiga sobre la iglesia o casas cercanas por evidentes inclinaciones o que las raíces en las calles generan accidentes de tránsito. Son muchas las ocasiones en que han venido, han tomado las fotos, hemos estado con ellos y hasta aquí nos trajo al río. No ha sido posible que se solucione el problema y el problema está allí. No sabemos qué acudir, qué hacer, cuál es el paso a seguir para que esto se solucione y no sea más peligroso. Cuentan que ya han sido visitados por el Dagma para identificar las enfermedades y problemas de las zonas verdes del barrio, pero siguen esperando que los informes no se queden en papeleo y les pongan una fecha de intervención. Y a propósito de eso que usted nos estaba ahorita mencionando frente a que acá hay muchos adultos mayores, los que habitan estos tres barrios, el Gran Limonar y Limonar 1 y 2, las tres etapas que tiene este barrio, pues ellos ayudaron desde la Junta de Acción Comunal y también desde los ediles a recuperar este parque, justo donde estamos aquí parados, en donde construyeron una cancha de baloncesto, pero además de eso incluyeron los separadores viales que ustedes han visto por todas las 66. Esta es la información. El Gran Limonar y los barrios Limonar 1 y 2 fueron los principales barrios beneficiados con la obra de intervención ambiental y paisajística de los separadores viales ubicados en la carrera 66 entre Paso Ancho y Quinta A, entregados en enero de este año. Pues esto le dio mucha vida al barrio, es muy bonito, sus jardines son muy bonitos y la gente los está respetando por lo menos, no se pasean por las tardes con sus niños y eso fue muy interesante por eso. Este proyecto se sumó a la recuperación del parque del kiosco frente a la iglesia del barrio que ahora es una cancha de baloncesto y tiene gimnasios biosaludables para toda la comunidad. Es una oportunidad muy importante que tiene la gente de disfrutar sus entornos, sus escenarios deportivos para hacer el uso y goce de toda la infraestructura que nos brinda Santiago de Cali en el barrio. Los habitantes aseguran que son obras que aportaron a la construcción de comunidad entre todos los barrios y esperan que se culmine la entrega del kiosco destinado para que sea la sede de la Junta de Acción Comunal de estos tres barrios. Pero no todo es malo desde acá, desde el barrio El Gran Limonar, por eso ya llegaron nuestros invitados especiales, habitantes de acá de la comuna pero también del barrio, por eso estamos con Anthony. Anthony, bienvenido a 90 minutos a primera hora, usted nos ayuda a hacer todo el contacto con las personas de acá del barrio, ahorita estábamos hablando de los árboles. ¿Qué está pasando con los árboles? Ya escuchamos un poco el llamado pero ya el Dagma vino a hacer la visita, que es lo que ellos están puntualmente pidiendo a toda la comunidad pero también a la alcaldía de Cali. Pues esencialmente es que se presenten los requerimientos de forma escrita que ya se han presentado a través de los años, que ha sido reiterativo y que en los diferentes espacios y mesas de trabajo se les ha planteado de forma reiterativa que se atienda de forma diligente, que las ramas representa un riesgo para los adultos mayores que salen en la mañana a hacer su ejercicio al parque, las raíces que muchas veces están en medio de la carretera y que son varias como lo han podido constatar y que pues es un problema para la movilidad de los carros, inclusive para los mismos adultos que se desplazan por ese sector en sus sillas de ruedas, en los antejardines de sus mismas casas. Este es un sector que se ha habido bastante preocupado y pues que el Dagma de verdad tome ese papel y se revise puntualmente qué se puede adelantar dentro de este barrio en subsanar esas heridas y cicatrices que pues puntualmente los árboles han generado el deterioro de la misma infraestructura. Antes de que vayamos, Anthony, con Livia, que lleva más de 20 años viviendo acá en el barrio, le quiero preguntar por algo que es muy positivo de El Limonar y es que toda su comunidad hace ejercicio en la mañana. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo lo pudieron implementar? ¿Y cuántas son las personas que se ven beneficiadas? Bueno, por medio de gestión de la Junta de Acción Comunal que lleva un largo trayecto dentro de este barrio, pues ha sido muy positivo que ellos se han encargado de que sus grupos o las personas que residen dentro de su barrio, que la mayoría son adultos mayores, personas mayores de 60, 70 años, pensionados de la policía, del ejército, empresarios, personas que ya se han retirado del sector educativo y que se han ubicado en este sector para ya ultimar sus últimos años de vida porque es un barrio que culturalmente ha sido muy tranquilo, que es donde ha sido habitable. Y por gestión de la Junta de Acción Comunal, por medio de la Secretaría de Deporte, lograron gestionar hace varios años unos monitores deportivos, culturales, y pues esto unifica la unidad del barrio y pues personas mayores de esta edad permiten que se reúnan en las horas de la mañana y pues logren esparcirse de hacer actividades deportivas para que se logren encontrar dentro de estos espacios verdes y recuperarlos porque pues esa es la mayor preocupación que en horas de la noche pues se vive una invasión, pero pues ellos se han desplegado para volver a retomar de esos espacios y zonas verdes. Antonio, muchas gracias. Como les dije, ahorita vamos con Livia. Livia, bienvenida a 90 minutos a primera hora a toda nuestra audiencia que ya los están viendo ustedes, los habitantes de acá, del Gran Limonar, para hablar de cosas buenas también del barrio. Le pregunto, ¿hace cuántos años vive usted acá? Hace 27 años. ¿Y por qué nunca se ha ido de este barrio? ¿Por qué sigue viviendo acá? Porque me gusta mucho el barrio, hay mucha como unión en las personas de tercera edad, somos más bien unidas, hacemos gimnasia en el parque, caminamos en el parque y es un barrio, anteriormente era muy tranquilo, ahora estamos teniendo un poquito de problemas con tanta bulla, por tantos bares, tantas decoreras que hay y nos están pues generando mucho problema en la noche. Y además de eso, ¿qué otras cosas también pudieran mejorar? Por ejemplo, ahorita escuchábamos algo del kiosco en una de las notas que presentamos, ¿qué otras cosas tienen ustedes para pedirle a la alcaldía y a las autoridades de acá, de la región? Bueno, la seguridad también, nosotros nos vemos muy afectadas con la seguridad, a raíz de todo este nocturno, toda esta noche, pues aquí de bares, se ve mucha inseguridad y eso también necesitamos que nos pongan cuidado. Bueno, y además de eso, también le pregunto por algo que hablábamos el martes y era de las tiendas de barrio, pues aquí en Cali, a raíz de que hay tantos edificios, de que la ciudad ha crecido, las tiendas de barrio han ido desapareciendo, pero particularmente aquí en el Gran Limonar todavía siguen, ¿cómo ustedes van, compran allá, cuántas hay? ¿Por qué les gusta tanto la típica tienda de barrio de acá de Los Caleños? Bueno, porque la tienda de barrio nos da mucho la mano, porque aquí hay mucha persona, como digo, de mucha edad, y pues ya desplazarnos a un supermercado que nos queda más lejos, está la tiendita que está en la esquina, y nos da pues toda esa ayuda de conseguirlo de día a día. Hay varias tiendas, yo conozco por lo menos aquí en este pedazo, que conozca yo, hay unas cuatro tiendas. 8 y 25 de la mañana, seguimos desde acá, desde el sur de la ciudad en El Limonar, escuchando a toda la comunidad de este barrio que hace parte de la Comuna 17. Doña Estela, bienvenida, 90 minutos a primera hora, y le pregunto, ¿hace cuántos años que usted vive en este barrio? Incluso ahorita ha escuchado que conoce de la historia, hablemos un poquito de la historia de este barrio. Buenos días, llegamos a vivir aquí en la 66, en el año 1972. ¿Y cuántas personas llegaron de su familia? ¿Por qué siguen viviendo acá? ¿Por qué le gusta tanto este barrio? A pesar de que ahorita ha cambiado un poco con el tema de la contaminación auditiva. Pues bueno, nos radicamos acá, los hijos crecieron, ya son profesionales, ahora estamos los dos viejos solos, con el último de los hijos, acompañándonos. Y simplemente nos relajamos de una misma cuadra, de una casa a un apartamento, pero seguimos aquí, todavía dentro del barrio. Y yo, pues uno de los puntos es que se ha vuelto ya comercial, entonces eso atrae otro tipo de personas al barrio. Aparte de esa denuncia que ya la mencionamos aquí en 90 minutos a primera hora, ¿qué es lo que más le gusta a usted del barrio? ¿Qué usted le pueda decir a todos los caleños que nos están viendo en este momento, en esta transmisión especial, que conozcan el barrio y puedan saber qué es lo que pasa aquí en El Limonar? Bueno, lo que más le gusta, de pronto la cercanía hacia las universidades, centro comercial, y qué le digo, pues el ambiente, pues también como dicen, se lo hace cada quien, el ambiente. Por último, doña Estela, usted también nos menciona ahorita el tema del kiosco. Hablemos un poquito de eso para que las autoridades escuchen el llamado que ustedes están haciendo de poder tener un sitio de reunión de la Junta de Acción Comunal. Sí, muy bueno que el kiosco tenga un buen destino, ¿no? Que sea algo que mejore el entorno. Ya participemos más y le damos la utilidad de tener un kiosco allí, ¿no?, para cualquier evento y que quiera reunir a la comunidad, entonces es el punto, ¿no? Doña Estela, muchísimas gracias por acompañarnos en 90 Minutos a primera hora. También a todos los habitantes que estuvieron acá con nosotros, acompañándonos en esta edición especial de El Gran Limonar, 8 y 27 de la mañana. Ana Camila, usted tiene mucha más información desde allá, desde estudio de todo lo que está pasando en Cali y el suroccidente. A continuación. Laura, muchísimas gracias por toda esa información. Como siempre, cada viernes, 90 Minutos con su sección vecino, visita un barrio de la ciudad para conocer justamente eso, las problemáticas y también las razones por las cuales los habitantes aman y les gusta y disfrutan vivir en este lugar.